Buen día amigas y amigos de la revista Comentarios y de Semillero Agro Podcast. Yo soy Marco Díaz y en los próximos minutos vamos a platicar con una productora de aquí, de la zona de Ayuné, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, que me llamó mucho la atención lo que está haciendo. Me tocó verla de Rosón ahí por la Expo Agro Sinaloa y también me tocó leer por ahí un artículo sobre lo que están haciendo aquí en el rancho Ayuné. Ella es la señora Irma Ríos, gracias por recibirnos aquí en su campo. Muchas gracias Marco por estar aquí con nosotros y pues ver lo que estamos haciendo, te lo agradezco. Bueno, lo que me llamó la atención de lo que está haciendo señora Irma, pues es que está produciendo y comercializando fresa como una marca, que es un cultivo que aquí en Sinaloa no es tan común, salvo en algunas zonas que ya sabemos que tradicionalmente siembra fresa. Te platico nos un poquito de este emprendimiento que no nace, que no nace pues de la nada, nace con la base, usted tiene 19 años produciendo la tierra, ¿no? Sí, así es, mira yo empecé con tomate, este afortunadamente en esa época que empecé con tomate yo sembré 5 hectáreas. Me contactó una persona de Estados Unidos que andaba buscando productores que le vendieran, que le vendieran tomate, yo le dije pues sabes que yo tengo 5 hectáreas, no tengo mucho volumen y pues de ahí empezó el trato con una comercializadora de Estados Unidos con los que trabajamos 3 años sembrando tomate, chile y jalapeño, claro en pequeños volúmenes le sembramos a esta a esta empresa de Estados Unidos, posteriormente empezamos con cítricos cuando se dio el Bund de cítricos aquí en Sinaloa con naranja y limón y teníamos algo de granos de pradera, sudán, ese tipo de cosas. ¿Limón persa era? No, era limón mexicano, limón de Colima a la cual cuando empezamos con limón mexicano nos decían que aquí en Sinaloa pues no se daba el limón mexicano que no tenía la misma calidad que el limón de Michoacán, que el limón de Veracruz, que el limón de Colima, ¿no? Y pues para nuestra sorpresa pues fue un limón que mantuvo mucha calidad, la acidez y la consistencia que se necesitaba precisamente aquí que usamos mucho limón para mariscos, ¿no? Y como tú decías anteriormente, la fresa era algo que yo tenía muchos años queriendo sembrar, no me había animado porque me decían que era un cultivo aparte de caro, que era muy sensible, que se emplagaba mucho, que necesitabas mucha gente, entonces decían, no le tengo miedo a ese cultivo, yo le prometí a mi hija que hoy tiene 18 años, cuando tenía como dos o tres años, que un día le iba a sembrar, que un día le iba a sembrar fresas, ¿no? Y pues empecé desde el año pasado que sembramos una hectárea, este año volvimos a sembrar una hectárea y pues estamos aprendiendo día a día del cultivo. ¿Cómo le ha ido con la comercialización de la fresa? Fíjate que muy bien, a mí lo que me falta es más producción, pero como apenas en estas tierras estamos viendo las variedades y viendo cómo nos funciona a nosotros y sobre todo conociendo de lo que es la siembra, pues vamos poco a poquito, ¿no? ¿Qué variedades tiene? Tenemos Camino Real y tenemos Ayulita. ¿Les ha dado buen resultado? ¿Cómo andan en temas de rendimiento? Mira, nos ha dado mejor resultado Camino Real, a nosotros se nos ha adaptado por los tamaños, la calidad, la consistencia. Ayulita va como más despacio, más lento y es un tamaño más pequeño, entonces pues nos ha gustado más en este caso Camino Real. El año pasado sembramos frontera, variedad frontera, que es la que se trae mucho a Estados Unidos, que es la que conocemos aquí regularmente en los supermercados y pues esa no encontramos planta este año y pues ahí andamos en la búsqueda de sembrar otra vez Camino Real y frontera, que se nos adaptó muy bien aquí, ¿no? A la tierra. La frase siempre he dicho, yo no lo digo, pero me gusta la frase, este, que la agricultura son cien lecciones, una de ellas por año, entonces son cien años. Sí, me faltan muchos. ¿Cómo van las lecciones? Comentaba, por ejemplo, y desde que llegué, pues vi que de una parte como que la cintilla se les tapó el desarrollo del cultivo más chico, este, pero han ido aprendiendo en este tema del manejo, la personalización, el goteo y todo eso, ¿no? Sí, la nutrición, ¿no? Como dices bien, nos dimos cuenta que la mitad estaba creciendo muy bien, desarrollándose muy bien y pues la otra mitad pues le faltaba, entonces pues hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, pues nos dimos cuenta que pues la cintilla estaba tapada y no estaba pasando bien los fertilizantes, igual en los hoyitos donde están viendo es que es planta que se nos secó, ¿no? Aquí tuvimos que replantear alrededor de 20, 25 mil plantas porque venía dañada la planta que compramos en un inicio y por eso compramos esta otra variedad con otro productor y a él sí se le dio muy bien y a nosotros ahí le hemos batallado con la variedad. Es por eso que te comentaba que no todas las variedades se adaptan a la tierra de cada persona. Me comentaba también y digo que bueno, ¿no? Porque ya están dando ese paso muy rápido, que ya están con el tema de buenas prácticas agrícolas, pues se sabe decir. Sí. ¿El plan aquí es este comercializar local pero tienen puesto la mira hacia afuera? Sí, claro que sí. No descartamos la posibilidad en un mediano plazo ya que logramos establecer unos buenos cultivos, unos buenos rendimientos y producciones, sacar esto fuera, ¿no? Porque pues hay creo que como 4 o 5 estados productores de fresa muy fuertes. Aquí creo que a veces tienen que traer aquí en Sinaloa de lo que es Irapuato, Michoacán, esas zonas que siembran, la baja que también es fuerte, que es fresero. Entonces en Sinaloa ya somos muy freseros también porque ya vemos mucha gente sembrando pero de todas formas sí nos hace falta, ¿no? Yo no descarto esa posibilidad de que podamos sembrar, de que podamos sacarlo fuera, ¿no? Y localmente, Sinaloa Irma, ¿cómo va el consumo de la gente con la fresa? Pues mira, aquí en Culiacán somos muy freseros. ¿A poco sí? Sí, porque lo utilizamos para todo e incluso hasta a los niños les gusta mucho la fresa. De hecho, hoy tengo visita de la escuela de mi niña, la de kinder, que quieren venir las mamás. Ya tenían mucho pidiéndome porque quieren venir. Les vendo fresa en burbuja y quieren traer y vivir con los niños esa experiencia de hacer el corte de la fresa, ¿no? No sé si sabes, me imagino que sí que la fresa es la que tiene el índice glucémico más bajo de todas las frutas. Entonces, pues hasta diabéticos y problemas de salud o en dietas keto, en lo que te gusten, lo que te dan para fruta es la fresa precisamente por eso, ¿no? Por su bajo índice glucémico que tiene pues para la salud, menos azúcar. Me comentaba también que no solamente pues dentro de la experiencia, este es un emprendimiento, ¿no? Pero anteriormente tomate, chile, garbanzo, maíz, frijol, o sea, le han entrado hasta cítricos tubos, ¿no? A ver qué me pega, como dices tú, ¿no? Al final de cuentas, pues si son 100 años, pues en esos 100 años tengo que experimentar. Y yo creo que lo hemos hecho por esa cuestión de que se necesita rotación de cultivos. No podemos apostarle todo a un solo cultivo porque si no tiene precio, pues hasta ahorita estuviera llorando por decirte con el garbanzo. Ahorita digo, pues ¿cómo le voy a hacer para continuar con la gente que trabaja conmigo? Porque tengo gente de planta que está todo el año, no solamente temporal. Entonces, pues todos estos muchachos que ves aquí, yo siempre los tengo. No es gente que termina la temporada y va, se va. No es gente que está aquí constante, personal del rancho. Entonces, creo que por eso le he apostado y le hemos apostado a tener una rotación de cultivo, ¿no? Para si uno no te pega, pues ahí va el otro, ¿no? Pero por eso voy poco a poco, pues para especializarme. Porque imagínate, me arranco sembrando 10 hectáreas de fresa, aparte de los altos costos. Sin conocimiento, te truena y pues otra vez te quedas sin lana, ¿no? Y también se mantiene ocupada, ¿no? Sí, bastante ocupada, creo que estoy bastante ocupada, ¿eh? Qué bueno. Me comentaban también, ahí por ahí me comentaba, Irán, ¿cada tres días cortan? Ahorita estamos cortando cada tercer día. Ajá. Porque pues la planta, te digo, ahí la vamos llevando. Si la puedes ver, ya tiene mayor follaje. A medida que va teniendo mayor follaje, pues puedes ver que tiene mucha, mucha floración. Toda esta va a despegar y ya vamos a empezar a cortar todos los días, ¿no? Se estima que en promedio la fresa puede producirte de 15 a 20 toneladas en lo que va de la temporada. Nosotros empezamos a cortar del 22, 23 de diciembre y estimamos que se nos termine los primeros de junio, ¿no? Más o menos sí tiene bastantes meses de estar cortando. ¿Cuándo plantaron? Plantamos en noviembre, a principios de noviembre. Es un cultivo que en 35, 40 días ya está dando fruto, ¿no? Por increíble, es una planta bien chiquita y ya está produciendo sus hijitos. Señor Irán, pues en el marco del 8M, 18 de marzo justamente, dicen que no se les debe felicitar, pero pues sí reconocer la labor que está haciendo como agricultora, como productora, que bueno. Bueno, pues esperemos que este video inspire a más mujeres, pues a no soltar este tema de la actividad primaria y pues sí quiero hacerle la invitación aquí aprovechándonos para que nos caiga ya el podcast y echar una platicada más extensa sobre su experiencia como agricultora ya con 19 años en el campo. Sí, claro que sí, con mucho gusto acepto tu invitación, Marcos, de estar ahí y pues de platicar más que nada. Tenía un poco de miedo, dije, ¿de qué se trata esto ahora que están las redes sociales? Y pues tengo una hija ya de 18 años, me dice, mamá, no sea chaburruca, me dice, tienes que empezar a modernizarte, tienes que empezar a, pues a ver cómo creces, a ver qué haces las redes sociales, es base para muchas cosas. Y pues les agradezco que se hayan fijado en mí para hacer esto. Y pues muy agradecidos y en el marco internacional de la mujer, como dicen, que no se debe de festejar y de hecho quería traerme, venirme de morado, pero sí conmemorar a todas aquellas mujeres que nos han abierto el camino precisamente para que yo hoy esté aquí. Entonces, pues de mis ancestros, hay mujeres que se han dedicado a la agricultura y pues en la historia de la humanidad, quien empezó con la agricultura fue la mujer, no fue el hombre. Porque acuérdense que el hombre se iba a cazar y la mujer se tenía que quedar en casa, entonces pues la mujer fue la que inició con las cuestiones agrícolas. Entonces, por ahí es algo que ya lo traemos en el ADN, pero se dice que es para hombres, pero pues yo creo que las mujeres somos este... Las manos. Sí, las manos, definitivamente. Hay una historia muy buena sobre el tema de las mujeres y la agricultura, pero se las voy a dejar para el podcast para que estén pendientes. Acuérdense que estamos como Semillero Agro Podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y todas estas plataformas. Y por supuesto en el canal de YouTube, donde pues me deben de estar viendo ahorita. Entonces, pues nos vemos en el podcast. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí estamos. Marco Díaz, señora Irma Ríos de Rancho Ayuné, la fresa de Ayuné. La fresa de Ayuné. Perfecto. Oiga, una pregunta nomás. ¿Cómo la pueden encontrar? ¿Alguien que esté interesado en conocerlo? Mira, estamos en redes sociales como Rancho Ayuné, en Instagram como Rancho Ayuné, aprendiendo de las redes como te decía, que nos queremos modernizar y entrarle a esa parte que estamos aprendiendo día a día y quiero pues capacitarme en eso. Bueno, pues aquí les dejamos los datos para que se contacten si les interesa la fresa y si quieren pagar un mejor precio por el garbanzo, también tiene el garbanzo, ¿no? Y estamos. Gracias.